¿Qué te parece una versión saludable de buñuelos sin freír? Créelo o no, lo vamos a lograr. Bien sabrosos y por supuesto con muchas menos calorías y mucho menos colesterol. Por aquí tengo dos tazas de harina, de harina para hornear. Tengo una cucharadita de polvo para hornear. Una pizca de sal así chiquita. Tengo una cucharada de azúcar. Mis amigos que son diabéticos pueden utilizar sustituto de azúcar. Y ahora vamos a pasar esto por este sedazo para ir logrando que se haga más finita la harina y sea más fácil trabajar con ella. Además de que no quede ningún gromo. Una vez cernida nuestra mezcla, vamos a mezclar muy muy bien. Ahí va, vamos a darle otra revoltura para que se mezcle los polvos para hornear y el azúcar y la sal. Ahí está. Y ahora vamos a ir agregando los ingredientes líquidos. Mira, voy a hacer un huequito aquí y voy a poner aquí un huevo. Voy a poner una cucharadita de extracto de vainilla y voy a agregar una cucharada de mantequilla. Esta ya está fría, la derretí, pero ya está el tiempo. Ahí va. Y ahora vamos a ir mezclando esto muy bien. Ahorita vamos a tener que utilizar nuestras manos, pero por mientras voy a ir mezclando así. Mira, esto es lo que queremos lograr. Esta es la consistencia. Si te fijas, así son como copitos. Y ahora lo que vamos a hacer es ir agregando agua poquito a poquito. Aquí tengo una taza de agua, pero vamos a ir agregando poco a poco. Y esto va a ser dependiendo de tu mezcla. Lo que queremos lograr es una mezcla que no se pegue en nuestras manos, pero que sea lo suficientemente suave para poder pasarle el palote. Tenga la mano harina. Y si ves así como que requieres, lo que necesitamos lograr es que no se pegue en tus manos. Entonces, si requieres poquita más, agrégala. Y una vez que ya notes que no se pegue en tus manos, pero que tiene esta consistencia así elástica, está lista. La vamos a poner a reposar 20 minutos. Yo ahorita tengo el horno prendido, entonces la voy a poner arriba, aquí arriba de la estufa, para que agarre poquito el calorcito. Y simplemente vamos a dejarla así 20 minutitos. Si no, no te preocupes, simplemente déjala aquí en algún lugar y no pasa nada. 20 minutos. Y bueno, déjenme les cuento que mi invitado de esta semana es Yasmany, quien tiene un canal padrísimo en que te va a enseñar a hacer cremas, mascarillas, todo para ponerte chula de preciosa. Así que vamos a darle la bienvenida. ¡Yasmany! Hola Laura, ¿cómo estás? Gusto saludarte y pues gracias por permitirme venir y saludar a todos tus suscriptores. Me presento, yo me llamo Yasmany y cada semana en mi canal de YouTube, que es Hola Yasmany, comparto un nuevo videotip de belleza. Todas esas cositas de belleza que a ti te interesan para verte bien, para sentirte bien y sacar tu mejor versión, las encuentras en mi canal. Mascarillas caseras, que tratamientos para el cabello, en fin. Lo que tú digas y sea referente a la belleza, lo vas a encontrar en mi canal. Así que los invito a que se pasen por mi canal, miren los videos y si les gusta, pues se suscriban. Recuerda que cada semana hay un nuevo videotip, ¿ok? Así que yo por allá los espero. Mientras tanto, sigan aquí disfrutando de estas ricas recetas que prepara Laura. O sea, amiga, la verdad, te quedan riquísimas. Riquísima. Cocinas súper fácil, cocinas muy saludable y la comida está, o sea, de esas que pruebas y que dices quiero más, más y más y más y más y siempre volvemos por más. Sigue haciendo un buen trabajo y pues aquí seguiremos viendo las recetas de Laura. Saludos a todos y los espero por mi canal. Chao, chao. Besos. Les dije que tenía cosas increíbles, Yasmani, ¿verdad? Así que búsquenlo aquí en la caja de descripción. Viene la liga para que vayan y se suscriban a su canal. Y vamos a continuar con esta receta. Dejé mi harina reposando por alrededor de 20 minutos y está lista. Ahora vamos a cortar bolitas para hacer nuestros buñuelos. Yo voy a hacer buñuelos pequeños, así que mis bolitas no van a estar muy grandes. Y voy a ir colocando aquí las bolitas, que queden más o menos del mismo tamaño. Estoy colocando un poco de harina sobre la tabla para permitir que no se vayan a pegar las bolitas. Y ahora por acá voy a colocar también algo en mi rodillo. Y estamos listos para empezar a hacer nuestros buñuelos. Voy a colocar aquí la bolita. Y es bien importante, lo que queremos lograr es que queden súper, súper delgaditos. Así que vamos a amasar. Yo no soy nada experta amasando y quiero que estas queden bonitas. Así que coloqué un plato y voy a hacer una trampita. Simplemente voy a delinear el contorno circular. Recuerda que tienen que quedar súper delgaditas. Y ahora sí, aquí va a estar. ¿A poco no nos quedó precioso este buñuelo? ¿Qué tal, eh? Y ya está listo. ¿Qué te parece si me acompañas acá al comal? Ya lo tengo listo. Este no tiene nada de grasa. Simplemente lo tengo a fuego. Lo tuve a fuego alto para calentar. Y ahorita está en fuego bajo. Y voy a dejar que se haga como si fuera una tortilla de harina. Y ahorita te voy a enseñar el truco para hacerlo buñuelo. Inmediatamente se empieza a cocinar. Voy a dejar que agarre así como un poquito más de colorcito tostado. De todas maneras esto va al horno. Ahí va, miren. Aquí coloqué la mezcla de azúcar morena con canela. Más o menos por una taza de azúcar morena agregué cuatro cucharadas de canela. Y lo que estoy haciendo es ir niéndola porque aquí el azúcar morena siempre está hecha bolas y batallo muchísimo. Pueden utilizar, amigos con diabetes, sustituto de azúcar. Nomás recuerden, hay sustitutos de azúcar que a ciertas temperaturas se convierten en tóxicos. Yo les recomiendo utilizar el del sobrecito amarillo. Sí se puede utilizar para hornear o para cuando tienen que hacer cosas hirviendo. Y también pueden utilizar si desean jarabe de agave o el azúcar que ustedes prefieran. Vamos a darle un toque especial a nuestros buñuelos para sustituir todo el aceite. Tengo media taza de jugo de naranja y tengo por aquí mantequilla derretida. Voy a colocar una, dos, tres cucharadas, como tres cucharadas y media es más o menos lo que tengo aquí. Y voy a mezclar. Con esta mezcla vamos a barnizar nuestros buñuelos. Mira, de esta forma. Barnizamos y nos va a ayudar a darle color y también a que tengan mucho, mucho más sabor, pero sin toda la grasa de lo que está frito del aceite. Vamos a voltear y hacer lo mismo con el otro lado. Y de esta forma no tenemos que utilizar mucha mantequilla. Es más bien el jugo de naranja lo que nos está ayudando también. Y ahora vamos a colocar en el azúcar. Eso, vamos a permitir que se pegue un poquito de azúcar. Y aquí está nuestro primer buñuelo listo. Miren, lo que yo hice, porque ahora los vamos a meter al horno para que queden bien tostaditos, fue que coloqué papel aluminio en una de las parrillas del horno, porque si no en las de galletas me iban a caber como un buñuelo por base. Y voy a colocar un poquito de spray para cocinar, para que no se nos vaya a pegar. Y vamos a colocar nuestros buñuelos. Nuestros buñuelos están listos para ir al horno. 350 Fahrenheit, aquí está apareciendo en centígrados. Y ahora sí, ¡qué rico! La verdad estoy fascinada con mis buñuelos. ¿Ven qué padrísimos? Y lo mejor es que tú puedes regular la cantidad de azúcar. Si quieres poner menos o más, es tu gusto. Ponle un poco más de canelita y menos azúcar. Y mis amigos que tienen diabetes, solo recuerden que tienen que tener cuidado. Esto es harina y la harina se convierte en azúcar dentro de su organismo. Entonces, no se me vayan a soltar comiendo, es para un gustito. Y ahí les digo, nomás para que escuchen. ¡Mmm! ¡Mmm! Delicioso, les va a encantar. Nos veo pronto con más recetas saludables. Regálame un me gusta, suscríbete a mi canal. Y visita www.larecetasdelaura.com Y te veo light y saludable en Twitter.